La mañana del 18 de julio del año 1994, me encontraba en mi oficina, en la sede de Lamia, en Buenos Aires, en el barrio del 11, cuando, siendo las 9.53 de la mañana, la institución fue víctima de un atentado terrorista. Me encontraba, como decía, en mi oficina, me llama una persona, un compañero de trabajo, me hace correr 10, 15 metros de mi oficina y afortunadamente eso es lo que salvó mi vida. Bueno, el hecho de estar vivo, uno no lo elige, sucede, lo que nos toca aportar de alguna manera, convivir con eso, quizás de alguna u otra forma ser más patente el hecho de estar vivo e intentar disfrutar y hacer de eso una oportunidad. En lo personal cambia muchas cosas, en lo profesional también, sí, sigo trabajando en la misma institución, no en el mismo lugar, por supuesto el edificio se reconstruyó, durante varios años funcionó en otro lugar, cambié de rol, yo estaba en ese momento a cargo de la administración, hoy soy el director ejecutivo de la institución, y por supuesto cambió mi vida, en estos 25 años sucedieron muchas cosas en mi vida que fueron haciendo que sea la misma persona en cierto sentido y diferente y otro en cierto otro sentido. Me separé de quien era mi esposa en ese momento, rehice una pareja, formé una familia, decidí estudiar, reencauzar mi carrera, yo soy contador público de profesión, decidí estudiar una carrera de especialización, decidí hacer mi maestría, decidí también tener otro acercamiento a los tiempos, era una persona que empezaba muy temprano y terminaba muy tarde, sigue haciéndolo pero no dedicado 100% al trabajo, decidí también dedicarme a mí mismo, el hecho de tener hijos por supuesto fue haciendo que también mi agenda, mis tiempos, mis circunstancias cambien de alguna manera y esté obligado a seguir ese ritmo que antes no tenía, revalorizar justamente la vida, darse cuenta que lo que uno considera que es para siempre infinito no lo es, y tener la convicción de que en este caso no ha habido justicia, por esto mismo que acabamos de decir, por supuesto que genera una zozobra, primero porque si bien nunca cicatrizada del todo, permite generar el cierre de una etapa, el saber que los responsables están penando...